Colores Nos encontramos en un mundo globalizado, donde estamos rodeados de miles de imágenes. De color. El color siempre está presente. La naturaleza nos ofrece una amplia gama de tonalidades y cada una de ellas influyen sobre nosotros. Pienso que es interesante como los colores influyen de manera subconsciente, tanto en la toma de decisiones como en la forma de actuar y comportarse ante distintas situaciones. Pero, ¿es para todos igual? Estoy seguro de que no, y por lo tanto, si los colores no nos transmiten lo mismo, ¿vemos el mundo de la misma manera? Blanco. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en este color es limpieza. Sin embargo, no es una limpieza que deba ser conservada, sino una limpieza hecha para ser manchada, para crear sobre ella. El miedo que provoca enfrentarse a un papel en blanco, la responsabilidad de que lo que plasmes no sea olvidado, es terrorífica. Cuando veo este color, lo siguiente que siento es miedo. Un miedo al que te tienes que enfrentar todos los días si quieres llegar a crear algo que no se olvide jamás. Azul. Tranquilidad y frescura. Un color estrechamente relacionado con el agua. A pesar de ser uno de los colores considerados más fríos, yo siempre lo he relacionado con el verano, con la piscina y con el mar. Además, este color es uno de los que más me transmite. Me hace pensar en el sonido bajo el agua, en la sola rompiendo en la costa, y en un cielo despejado, sin una sola nube. Sin duda para mí, es el color del verano. Verde. ¿Sabíais que muchas salas de espera y quirófano son de color verde? Al parecer, nos relaja. Evita que nos pongamos nerviosos. Creo que nada puede definir mejor al verde que eso. Me evoca al pasado. A la época en la que iba al parque con mis amigos, y en las que todas las tardes terminábamos tirados en el césped agotados después de correr por todos lados. Mi infancia está fuertemente unida a este color. Rojo. Cuando vemos este color, nuestro corazón se acelera. Es el color que indica peligro. Es el color de la sangre, pero a la vez, es el color de la pasión. Del amor. Creo que es el color con más matices de todos. ¿Cómo solo un color puede representar tantos sentimientos tan opuestos entre sí? La única explicación que se me ocurre es que tanto el amor como el peligro son la máxima expresión de la vitalidad. Estos dos sentimientos son los que más nos hacen conscientes de que estamos vivos, y que vivir conlleva siempre un toque de riesgo. Negro. Es el color negativo por excelencia, de la muerte y lo desconocido. Y sin embargo, es el color preferido para vestir en los momentos especiales. Es el color de la elegancia y la formalidad. Creo que entiendo por qué se viste de negro en los funerales. En parte es por lo que simboliza el color. Pero creo que también es porque, en ese momento, es de las pocas cosas que puedes controlar. Además, vestir del mismo color crea un sentimiento de unidad, sin necesidad de decir una sola palabra. Al principio he dicho que era el color el que influía en nosotros. Pero después de meditarlo, creo que es al revés. Han sido mis experiencias las que han formado mi percepción del color. No creo que mucha gente le tenga miedo a blanco o que el verde represente su infancia. Y sin embargo, me alegra que sea así. Que seamos únicos, incluso en cosas tan pequeñas como los colores.